La diabetes se ha convertido en una creciente problemática en la sociedad actual, con el aumento de la obesidad y los estilos de vida sedentarios, son más las personas que están siendo diagnosticadas con diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre. Actualmente la diabetes no solo impacta la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también ejerce una enorme carga económica y social en los sistemas de salud y la ciudadanía en general. La falta de conciencia sobre la importancia de una dieta saludable y la actividad física, junto con la escasez de recursos para el diagnóstico y tratamiento adecuado, agravan aún más esta problemática, haciendo urgente la toma de medidas preventivas y educativas para combatir esta enfermedad. La falta de conciencia sobre la enfermedad crónica que afecta la enfermedad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderlos saludar en una nueva edición de Bien Dateado. Aquí estamos acompañándonos a través de la pantalla de Canal Institucional. Somos el magazine al servicio de la ciudadanía. Camila, con esos temas que tanto necesitan saber los colombianos. Hola, Carlos. Televidentes, feliz tarde. Como siempre, es un gusto muy feliz de acompañarlos con la mejor información de servicio. Hoy, un programa de salud. Vamos a hablar de diabetes. Carlos, es que según el Ministerio de Salud, 3 de cada 100 colombianos sufre de diabetes mellitus. Así que hoy va a ser un programa muy educativo, donde lo vamos a asesorar, a guiar en todo este proceso y conocer un poco más en qué consiste la diabetes. Especialistas de la Organización Panamericana de la Salud, también de la OMS, todos ellos nos ayudan a entender un poco más sobre este tema que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro espacio. 60 minutos de la mejor información de servicio y comenzamos de una vez. Sí, señor. Comencemos de una vez con nuestros titulares. Nada fácil, la diabetes no distingue raza ni edad. Hoy revisamos cómo se comporta esta enfermedad en pacientes jóvenes, una condición difícil de sortear. Enfermedad en evolución. La diabetes trasciende en la sociedad debido a cambios en el estilo de vida, como dietas poco saludables y falta de actividad física, aumentando el número de casos. Abordamos el panorama en esta condición. Y un padecimiento, sede excesiva, fatiga persistente y cambios en el peso corporal son, entre otros síntomas, los indicadores de que una persona puede estar padeciendo diabetes. Hablamos de ellos en minutos. Controles y tratamientos, ejercicio físico, alimentación e incluso la meditación son tres pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes. Y además conoceremos en la práctica en qué consisten cada uno de estos ejercicios que los invitamos a practicar. Carlos, y la alimentación es clave. Quienes padecen diabetes deben modificar sus hábitos alimentarios, pero ¿qué alternativas tienen? ¿Qué mitos se tejen alrededor de lo que comemos y cómo puede afectarnos en un futuro de cara a esta enfermedad? En nuestro servicio lo discutimos con los expertos. Estamos en Bien Dateado hablando de diabetes. Nos estamos acompañando en nuestro Bien Dateado y es que la diabetes se ha convertido precisamente en un trastorno común y recurrente. Lo más curioso es que la progresión de esta patología viene atacando a personas cada vez más jóvenes. Aunque esta enfermedad pueda aparecer en cualquier momento de la vida, es importante desde edades tempranas moldear algunos hábitos para evitar contraerla. Hablamos con la gente en la calle y esto piensa de la diabetes un mal difícil de sortear. En Colombia se estima que de un total de 1.750.000 personas diagnosticadas con diabetes, unos 98.000 niños reciben el diagnóstico de diabetes 1. Pero, ¿qué saben los colombianos acerca de esta enfermedad? Veamos. Pues la diabetes, digamos, es una enfermedad crónica, ¿ok? Que en este caso afecta la parte de lo que es la función del páncreas, como tal. Existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, en este caso, son para las personas, digamos, que son insulino dependientes, que necesitan colocarse insulina. Generalmente son las personas diagnosticadas jóvenes, ¿ok? Y los diabéticos tipo 2, en este caso, el páncreas le produce un poquito de insulina, ¿ok? Y solamente se puede tratar con medicamentos, en este caso, ¿listo? Con alimentación, con estilos de vida saludables, hábitos alimenticios, deportes, ¿ok? Para un niño es complicado porque básicamente ellos quieren ser niños, ¿listo? Y en este caso se les complica porque ya su estilo de vida cambia. Por ejemplo, alimentación, ¿ok? Ellos no pueden, en este caso, compartir en el colegio, en el jardín, porque otros niños comen sus comidas que su mamá les empacan. Por ejemplo, para su lonchera, ellos no. Ya ellos tienen que tener un régimen alimenticio totalmente diferente y en este caso, dejan de ser un poco niños en este caso. Es una enfermedad que ataca desde los más chiquitos hasta los más ancianos como nosotros. Mami falleció de diabetes, por eso, pues eso también es congénito. Y es por no cuidarse desde muy pequeño, no consumir tanta azúcar, tantas harinas. Ese es como el manejo de la alimentación más que todo, pienso yo también. Claro que hay diabetes que es por estrés le puede dar a uno diabetes. Se bregaba mucho con ella porque pues tenía que hacer verduras, todo sin azúcar, nada de harinas y pues la proteína sí que es lo más costosito, ¿no? Desde muy pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos que abolir un poco el azúcar y las grasas y las harinas y hacer bastante ejercicio. Así lo poco que estoy enterada de la diabetes es que cuando uno tiene diabetes, le dan desmayo, si tiene una herida que no le sana rápido, que no debe comer tanto azúcar, tiene que ya tener una comida balanceada. Para que no les dé diabetes tienen que ayudarse desde ahorita, cuidarse en la comida, los dulces, las harinas, sea comida balanceada desde ahorita tienen que empezar a cuidarse. La diabetes que es una enfermedad que es como que ya no tiene cura, es lo que he escuchado, las recomendaciones, las dietas que le dan a las personas, porque estas personas que tienen diabetes, si tienen una herida o algo, tienen que no pueden ser sanadas las heridas porque puede haber gravedad, imputación, porque difícilmente cura una herida. A una persona que es diabética eso es lo que tengo entendido. Que es una enfermedad que si no se cuida, no acude a los registros médicos, conlleva la muerte. Principalmente la alimentación, porque todo lo que nos hace daño obviamente entra por la boca. El mecato, el mecato pues obviamente son sustancias con muchos químicos, muchos conservantes y un niño prefiere un paquete de papas a comerse una fruta. Y es que en las últimas dos décadas el mundo ha tenido que vivenciar el aumento desmedido de los casos de diabetes en la sociedad, por eso precisamente vamos a las cifras y vamos a conocerlas en contexto. Y es que según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial entre 2000 y 2016 hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Además el sobrepeso y la inactividad física son los principales factores de riesgo de diabetes tipo 2. La prevalencia del sobrepeso en las Américas fue casi del doble de la observada en todo el mundo. Y es que según el Ministerio de Salud en Colombia y según cifras de 2017, se estima una tasa de mortalidad por diabetes del 28,9% por cada 100 mil personas al año, siendo la sexta causa de muerte. Y es que es nuestro tema del día hoy en este Bienateado, estamos hablando sobre la diabetes. Esta patología tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de quienes la padecen. Las complicaciones a largo plazo incluyen enfermedades que pueden reducir drásticamente la calidad de vida y aumentar la carga de la enfermedad en la población. Además esta condición también ejerce una presión económica sustancial en el sistema de salud debido a los costos asociados con el tratamiento y la gestión de las complicaciones. La diabetes es una enfermedad en evolución. La diabetes a nivel mundial ha alcanzado niveles alarmantes, ubicándose en el top 10 de las principales causas de muerte. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, el 10.5% de la población vive con esta condición en el mundo, una cifra que se ha triplicado desde el 2000. Hay que entender lo que es el funcionamiento de los carbohidratos, hidratos de carbono o medicamentos o sustancias que contienen azúcares. Estos azúcares entran al cuerpo y son controlados por una hormona que se llama la insulina. Esta insulina es producida en el páncreas y cuando hay déficit de esta insulina o no funciona bien esta insulina, empieza a aumentarse los niveles de azúcar en la sangre. Lo que llamamos la glicemia o la glucosa en la sangre. Pero tiene que ver básicamente con la ingesta de carbohidratos que no son adecuadamente controlados por falta de esta hormona insulina. Entonces la alteración principal está a nivel del páncreas, donde no se greta en forma adecuada la insulina y esto hace que los niveles de azúcar aumenten. Cuanto a los tipos de diabetes, realmente existe la diabetes mellitus tipo 2, que es la más usual, que prevalece realmente en el 90-95% de quien tiene diabetes. Y el otro gran número con muy poca prevalencia es la diabetes mellitus tipo 1. La 1 es personas jóvenes donde la producción de insulina es cero. El páncreas como tal no produce insulina y los niveles de azúcar se mantienen altos. Se ve más frecuente en niños, en adolescentes y sus manifestaciones de diabetes es cuando el paciente tiene la elevación de la azúcar y empieza a presentar síntomas. La diabetes mellitus tipo 2, que es clásicamente la que se va marcando poco a poco con el correr de los años, como decía, hay un problema de resistencia, hay un problema de obesidad, se aumenta incluso la grasa abdominal. Antes era en gente mayor, digamos antes estoy hablando del año 1980, 1970, pero con el correr del fin del siglo pasado y todo este siglo XXI, ya estamos viendo la diabetes mellitus tipo 2 en gente muy joven, lo cual es un problema de salud pública muy preocupante. Me refiero a jóvenes de 25, de 28, gente que está comenzando su etapa adulta a los 30 años. Igualmente la obesidad empieza a ser una de las enfermedades de mayor importancia, un porcentaje de la población alto, casi un 20 a un 25 por ciento en la población colombiana empieza a presentar obesidad. Igualmente la curva de diabetes también ha aumentado, relacionado con la obesidad. Otro factor importante es la dieta de los pacientes o de las personas. Ese aumento en la dieta de carbohidratos, una disminución en las proteínas, una obesidad en ascenso en nuestro país, hace que las estadísticas demuestren que en Colombia viene en ascenso la cantidad de pacientes diabéticos. Ha aumentado críticamente por sedentarismo, se habla del urbanismo porque la gente del campo se viene a la ciudad, en el campo sí caminan, recorren la tierra, pero aquí llegan a estar sentados o a pasar al bus público. El hábito de comida inadecuada y a eso se le suman factores como el tabaquismo, o sea el cigarrillo, que desafortunadamente ahora la gente joven y particularmente las mujeres quieren fumar más. Hay un fenómeno muy importante y es dormir un adulto promedio entre 7 y 8 horas profundo que realmente lo repare porque así regulamos el sistema que llamamos el sistema autonómico y bajamos las cargas del sistema simpático que son todas las hormonas que nos disparan el estrés, la adrenalina, el cortisol. Te necesitamos una vida saludable con sueño, repito, con calidad de la alimentación, con ejercicio y lo último es la red humana. Es muy importante que tengamos contacto social desde que somos jóvenes o adultos mayores, red humana de apoyo familiar, social y de apoyo realmente profundo más allá del orgánico, lo sentimental y lo espiritual. Hablan los expertos en contexto. Es momento de invitar a los expertos en contexto y es que la diabetes, una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre, sigue siendo un desafío global de salud, con una prevalencia en constante aumento tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Su impacto se extiende a través de diversas poblaciones y sobre todo edades. Abordar esta epidemia requiere no solo de avances médicos sino también de esfuerzos coordinados en educación, prevención y sobre todo acceso equitativo a la atención médica. Estamos en Bien Dateado precisamente hablando sobre diabetes y vamos a analizar cómo se comporta justamente esta patología en nuestro país. Y para ello pues hemos invitado al doctor Luis Fernando Alarcón Urrutia, él es consultor de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS además para enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Pues gracias por estar con nosotros, doctor Luis Fernando. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar acá en el programa de Canal Institucional y por supuesto agradecer la invitación de parte de la doctora Gina Tambini y del equipo nuestro de la OPS OMS en Colombia. Pues doctor Luis, empecemos aclarándole a nuestros televidentes por qué se han extendido quizás esos casos de diabetes en el territorio nacional. Bueno, creo que ya han ustedes hecho un buen avance del tema. Realmente la extensión de la problemática de la diabetes, de las cifras de la diabetes, no solamente se ha extendido en el país sino en toda la región. Justamente tú presentabas cifras del incremento que se ha presentado en los últimos años. Y es que la inactividad física, la falta de acceso a alimentación saludable, el envejecimiento de la población y por supuesto el incremento de obesidad y sobrepeso que se ha presentado en los últimos años. Ha incrementado estas cifras de exceso de peso y también por supuesto conllevando a casos de obesidad y diabetes a edades muy, muy tempranas. Datos que son alarmantes para la región y para el país también, 80%, es decir, 8 de cada 10 jóvenes, adolescentes en nuestra región no realizan suficiente actividad física. Y la mayoría de las personas, como han mencionado ustedes, consumen un exceso de azúcares. No solamente el azúcar comprendida pues como el dulce que le agregamos a algunos alimentos, sino el azúcar que está en el plátano, que está en la papa, que está en otros alimentos, que sabemos que en la dieta colombiana es alta y que por supuesto no somos conscientes de ello. Además de eso, pues la mitad de la población que sufre diabetes no sabe que tiene diabetes. Entonces vemos cifras en la región de las Américas de un 30 a un 80% de la población no sabe que es diabético porque es una enfermedad silenciosa, como ustedes lo mencionaron. No produce síntomas en un inicio severos, entonces genera que las personas vayan, digamos, de manera tardía a los centros de salud. Y de otra parte tenemos que de la población que está diagnosticada, que tiene ya un diagnóstico médico de diabetes, el 50% no está controlada. Es decir que los niveles de glicemia no están adecuadamente controlados y muchos de ellos no acceden a los tratamientos. La mitad de la población que está diagnosticada con diabetes en la región de las Américas no tiene acceso regular o acceso, digamos, de manera fácil a la insulina, por ejemplo, que es el medicamento esencial para el tratamiento. Pero lo más importante son estilos de vida, el manejo, por ejemplo, del perímetro de la cintura, saber, por ejemplo, que cualquier persona en su casa podría medir el perímetro de la cintura y saber que si sobrepasa los niveles, por ejemplo, en hombres mayor de 94 centímetros, ya es una condición, digamos, de grasa visceral y en las mujeres, por ejemplo, 84, 90 centímetros. Entonces, creo que son elementos claves que entre todos podemos ayudar a controlar y, por supuesto, aumentar la conciencia pública. Hay un dato importante acá, Carlos, que lo discutíamos justamente hace poco en la red de periodistas de enfermedades no transmisibles, un piloto que se hizo aquí en Colombia por primera vez con periodistas de todos los medios del país, de las enfermedades que la gente no es tan consciente de que representan un riesgo para la salud, enfermedades crónicas no transmisibles donde está el cáncer, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. La diabetes es la que representa dentro de los seis países que participaron a nivel global, que Colombia está en esos países. La diabetes es la que representa el menor nivel de conciencia público como una enfermedad crónica que puede afectar a la salud y, por supuesto, a la economía de nuestros países. Imagínese usted, Luis Fernando, pero entre los tipos de diabetes, ¿cuál puede ser la más agresiva y de rápido desarrollo quizás en los pacientes? Bueno, hay tres tipos de diabetes, hay más tipos de diabetes, pero esas son las tres principales. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que se desarrolla, digamos, de manera repentina, es la más agresiva y quizás la que tiene un desarrollo mucho más progresivo. Es una diabetes que sucede cuando el sistema inmunológico ataca las células que producen la insulina en el páncreas, entonces, de manera repentina, el cuerpo se va quedando sin insulina y, por supuesto, esto genera consecuencias. Los síntomas que ya ustedes describieron, sed excesiva, ganas de orinar, pérdida de peso y otros síntomas más se exacerban de manera muy repentina. Ese es el principal factor o los principales síntomas. Pero tenemos que la enfermedad de la diabetes, que es un síndrome metabólico, además, la más frecuente es la diabetes de adultos o la diabetes mellitus, que es la diabetes tipo 2, que se desarrolla en la edad adulta, que depende no solamente de factores comportamentales, de la dieta, de la falta de actividad física, del consumo de tabaco, que también es un factor de riesgo principal, sino que también depende de antecedentes familiares. Así que si una persona tiene antecedentes por parte de los padres, de los hermanos, que sufren de diabetes, pues, por supuesto, la recomendación es que se esté haciendo chequeos regularmente y ojalá pueda acceder, digamos, a pruebas para poder determinar si tiene alteración en los niveles de azúcar. Y tenemos una tercera, que es la diabetes gestacional, una diabetes que se desarrolla en la etapa de gestación, en la que también se descontrolan los niveles de azúcar en sangre y que esta conlleva también a que las mujeres que padecen de esa diabetes gestacional padezcan posteriormente al parto de diabetes tipo 2. Y también acarrea a veces que sus hijos o las personas, hijos de madres diabéticas gestacionales también puedan presentar un riesgo mayor de diabetes tipo 2. ¿Cómo está afectando justamente esto, doctor, la alimentación en los niños y niñas de cara a contraer esta enfermedad? Mira, desde el 2014, la Organización Mundial de la Salud, y en la cual obviamente están todos los miembros de Naciones Unidas, hacen parte de esta organización, se inició una lucha global para combatir las enfermedades no transmisibles, específicamente la obesidad, que es un factor de riesgo para la diabetes y, por supuesto, estos factores de riesgo que están relacionados. Las cifras son alarmantes, ¿no? Se han multiplicado las cifras de obesidad infantil, de obesidad en jóvenes, el tabaquismo que hoy en día también se convierte en un factor de riesgo principal, no solamente el tabaco, el tabaco, el cigarrillo, sino también, por ejemplo, el cigarrillo electrónico que también está en proceso de regulación en el país. Y, por supuesto, la falta de acceso a alimentación sana, como lo decíamos, tenemos el acceso o ambientes obesogénicos en los que, en las escuelas, en las tiendas, tenemos fácil acceso a alimentos, a paquetes procesados. Esto genera que hay un incremento mayor, por supuesto, de estos tipos de alimentos, que son un riesgo principal. El país ha avanzado en tener un etiquetado frontal. Sí. Se ha evidenciado en países como México, Argentina, en donde se ha implementado el etiquetado frontal, ha tenido un cambio o ha tenido un impacto en el comportamiento de las personas, sobre todo en las familias. El gen realmente de la diabetes o quien podría ayudar a prevenirse son las madres, quienes toman también la decisión de qué alimentos consumen sus hijos, sus esposos, sus familias, es importante. Pero hay también un nivel de conciencia público, la falta de acceso a tratamientos de prevención primaria, de apoyo al autocuidado, porque, Carlos, no es fácil dejar realmente dietas mal sanas, porque además que las dietas mal sanas son las más económicas, ¿no? Claro, sí, pasa. Pero aparte de eso, necesitamos acceder al apoyo al automanejo, a un terapeuta, a un nutricionista, a un psicólogo que nos esté constantemente dando información, que nos esté haciendo seguimiento, que nos esté generando realmente un seguimiento en metas terapéuticas para mejorar la alimentación, para hacer más actividad física, para dejar el tabaquismo y dejar el consumo de alcohol, que son los cuatro principales factores de riesgo comportamental, y por supuesto, acceder a exámenes clínicos, tratamiento farmacológico y por supuesto un control regular para que lleguemos a esos niveles terapéuticos adecuados. Luis Fernando, finalmente una persona que padece diabetes, ¿en qué otro tipo de enfermedades quizás puede desencadenar en otras patologías o males, incluso si se pudieran presentar? Bueno, al ser un síndrome metabólico, pues genera un daño sistémico, principalmente a nivel vascular, por eso escuchábamos los testimonios de las personas en el programa que padecen de problemas de circulación, por ejemplo, a nivel periférico, el pie diabético, que es una de las principales complicaciones que se pueden prevenir con exámenes adecuados y a tiempo. También está la retinopatía periférica, la retinopatía ocular, que genera una proporción bastante grande, una cifra bastante grande, hoy en día un millón de personas con diabetes son ciegas, entonces son factores que se pueden prevenir. Y por supuesto, otras consecuencias a largo plazo, el daño renal, la insuficiencia renal, que creo que muchas personas no son conscientes del daño que se genera también no solamente con los tratamientos o con medicamentos o con el consumo de químicos, y a veces nos falta consumir también más agua y estar pendientes de nuestros riñones, ¿no? Pero asimismo, otras enfermedades, complicaciones que de repente pueden aparecer son las enfermedades cerebrovasculares, los ACVs, que famosos ACVs que generan, pues obviamente, un problema y un impacto grande en términos de discapacidad y a nivel económico eso genera también consecuencias. Y por supuesto, hay otras ya complicaciones asociadas, como lo vimos en la pandemia, las personas con diabetes tenían mayor riesgo de complicación de COVID-19, aún tenemos COVID-19, tenemos cepas rodando, esas personas deberían tener mayor acceso, digamos, por supuesto, a estar controladas y por supuesto vacunadas. Entonces, bueno, y por último, estas personas con diabetes tienen mayor riesgo de tuberculosis, es también una de las complicaciones que se pueden desarrollar y que por supuesto las personas deben estar alertas, los médicos, profesionales de la salud, debemos estar muy alertas para poder estar pendientes de esas complicaciones y, digamos, desenlaces que esperamos no sean fatales a la población. Pues, doctor Luis Fernando Alarcón Urrutia, él es consultor de la OEPS y la OMS para enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Gracias por estar con nosotros en esta tarde compartiendo con todos los colombianos. Gracias, Carlos. Los invitamos el próximo 17 de agosto, vamos a tener un webinar que ustedes pueden encontrar justamente en internet, pueden inscribirse ahí, eso justamente para mostrar la carga de mortalidad y la carga de la diabetes en la región de las Américas. vamos también a presentar el Pacto Mundial contra la Diabetes que ya han firmado los países miembros de la ONU y que queremos que todos, entre todos, podamos apoyarnos porque esta es una enfermedad que no solamente es responsabilidad principal del sector salud, sino que, como ustedes lo han dicho, depende de todos los sectores, de deportes, del sector agricultura y otros sectores que por supuesto invitamos a ser parte de esta cruzada mundial contra la diabetes. Qué buen dato, ahí estaremos en ese webinar, doctor, gracias. Avanzamos en Bien Dateado, estamos justamente hablando sobre diabetes, bueno, muchos síntomas también nos alertan en el organismo como sed, sudoración, por ejemplo, Camila, y de eso se trata hoy en este espacio, de hacer quizás esa pedagogía, también de una buena alimentación y sobre todo de tomar mucha agua, dicen que el agua ayuda mucho a controlar esta patología. Carlos, además el panorama es un poco preocupante, más de 1.475.000 colombianos colombianos sufren de diabetes según el Ministerio de Salud, así que continuamos en Bien Dateado con este programa muy educativo, porque el llamado a la diabetes llega a nuestro organismo a través de señales como sed excesiva, fatiga, visión borrosa, aumento del apetito, disminución rápida de peso e incremento de la orina, así como lo mencionaba Carlos. Síntomas, como los mencionamos, revelan un desajuste en nuestro organismo que deben llamar la atención de los pacientes. Conozcamos los síntomas de esta compleja enfermedad. La diabetes por lo general no presenta síntomas y se da por consumir azúcar en exceso, afectando el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón y los nervios. El problema de estas enfermedades, como las enfermedades crónicas, hipertensión arterial y diabetes, es que a veces no genera síntomas. Por lo general se pueden presentar síntomas como aumento del apetito, pérdida de peso, aumento de la sed, que es la característica de los síntomas de la diabetes, pero el diagnóstico oportuno es muy importante porque a veces puede pasar desapercibido. La diabetes es una enfermedad que se está presentando exageradamente a nivel mundial y lo desafortunado es que el 40% de la población diabética no sabe que la tiene. La diabetes generalmente produce sed, sed exagerada, en un clima que no sea caluroso, una sed, una frecuente ida al baño, una diuresis aumentada, o sea, lo que llamamos poliuria. Da mucha hambre también, da como sensación de estar con hambre todo el tiempo, decaimiento. Bueno, por lo general siempre la diabetes está acompañada con algunas otras manifestaciones como síndrome de ovario poliquístico, obesidad, aumento del perímetro abdominal y estos síntomas que menciono, sin embargo, la pesquisa de estas enfermedades es importante y muchas personas tienen condiciones genéticas familiares, por lo cual hay que hacer exámenes frecuentemente para evitar que se desarrolle la enfermedad. Por lo general tenemos que hacer pruebas de azúcar, que son la glicemia del azúcar en sangre, sin embargo, esto no es suficiente y a veces tenemos que hacer exámenes también de insulina antes, después de comer o una carga de glucosa y un examen muy importante que se llama hemoglobina glicosilada que nos permite saber si existen estadios tempranos que llaman prediabetes o resistencia insulínica y eso nos permite saber si esa persona está avanzando en un cuadro de diabetes. Sin embargo, hay otro tipo de diabetes como la diabetes tipo 1 que es una diabetes que aparece en la juventud que por lo general tiene una aparición mucho más tórpida, mucho más aparatosa y se generan síntomas mucho más contundentes. Hay varias clases de diabetes, la diabetes tipo 1 que es la llamada antiguamente juvenil, la diabetes que se presenta a temprana edad, personas jóvenes, niños, que lo que le ha fallado en este caso es que no se ha producido la suficiente insulina para normalizar los niveles de azúcar. La diabetes tipo 2, que es la del adulto, la que tiene carga genética, de pronto tiene a sus familiares, el abuelo, el tío, la mamá que tienen diabetes, y la obesidad, que es una de las primeras causas de presentar diabetes, en esos casos entonces, esos síntomas pueden pasar desapercibidos, pueden pasar muchos años con sed, orinadera, pero siempre buscando una explicación a esos síntomas, dejan pasar el tiempo. Entonces es tan importante acudir al médico con regularidad, hacernos regularmente una glicemia en el laboratorio, pues para estar detectando tempranamente. Casi siempre las personas que tienen diabetes están asociadas con trastornos del colesterol, los triglicéridos, e hipertensión arterial. También la obesidad se encuentra muy relacionada con la diabetes, por ese problema que tiene que ver con la insulina y con el trastorno metabólico. Sin embargo, después de instaurada la diabetes, se puede encontrar también otras patologías relacionadas con complicaciones vasculares, donde pueden ir afectaciones del ojo, afectaciones del riñón y afectaciones cardíacas. De hecho, las primeras causas de enfermedad renal y enfermedad cardíaca también están asociadas a la diabetes tipo 2. Si lo confirmamos con el laboratorio, ya tenemos un diagnóstico y de inmediato tenemos que cambiar de hábitos de vida saludables, que es el título general de todos los cambios que debemos tener en nuestras vidas. Una alimentación adecuada, un ejercicio continuo, diario, pues por lo menos 150 horas semanales de ejercicio, una alimentación. Si estamos en sobrepeso, llegar a un peso adecuado, eso y controles médicos con frecuencia. Carlos, y así como lo mencionaba nuestro periodista Johan Nassar, en su reporte, junto a los expertos, las señales son silenciosas, pero hay también señales de alarma, como la sed excesiva, el hambre, el cansancio, y hay que prestarle atención e ir al médico. Para las personas que quizás son propensas a esta patología, pues es muy importante los controles incluso de glucometría que están abiertos en los diferentes puntos de salud. Pero mira Camila, hay televidentes que la comunidad médica calcula que el 6% de la población que padece diabetes no lo sabe. Pero ¿cómo manejar los niveles de glucosa en la sangre para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas con esta condición? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Aquí se lo contamos. El tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares, dieta, ejercicio físico y medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de azúcar en sangre. En general hay dos tipos grandes de diabetes. La diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, la que se suele ver en pacientes adultos, asociado a obesidad, sedentarismo, hipertensión, etc. En este tipo de diabetes el manejo se basa principalmente en establecer cambios terapéuticos al estilo de vida. Vida saludable, alimentación adecuada, actividad física, más adición de fármacos que ayuden a controlar el nivel de la glucosa. Y el tratamiento obviamente se basa en una forma individual en las características de cada paciente. Hoy en día hay fármacos específicos para pacientes diabéticos con obesidad, fármacos para diabéticos con enfermedad coronaria o con falla cardíaca o con enfermedad renal. Y el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es la que se suele ver en pacientes jóvenes, en niños o en adultos jóvenes que suelen ser delgados, ese tipo de diabetes se maneja únicamente con administración de insulina en múltiples dosis. Cuando yo me refiero a multidisciplinaria en el mundo ideal, es que todo paciente diabético debería ser seguido y atendido por un equipo que incluya nutricionista, una enfermera educadora en diabetes, una parte que viene siendo el cuerpo médico, con médicos que estén capacitados y especializados precisamente para determinar el tipo de tratamiento específico para cada paciente, porque un fármaco no es para todos. Entonces el procedimiento son consultas ambulatorias de nutricionista, de educadores, ojalá en el mundo ideal de deportólogos, endocrinología y periódicamente hacer sus controles de tamizaje para búsqueda de las complicaciones de la diabetes. La diabetes en general es un aumento exagerado del azúcar en sangre y un no control por parte del cuerpo. Dependiendo del tipo de diabetes que tengamos, tendremos el tratamiento. Un tratamiento para un tipo 1 necesita uso de insulina externa, o sea que el paciente todos los días se aplique una dosis de insulina que está totalmente coordinada con su médico tratante. Eso es lo principal. Mientras que en tipo 2 lo más importante es la alimentación, los hábitos del día a día, realizar ejercicio, tener actividad física, no sedentarismo, que es lo que acostumbramos a tener todos los días todos los seres humanos. Pero ante todo, recuerden que siempre la clave es prevención. La sed es la sed exagerada permanente. La sed exagerada permanente. La sed exagerada permanente. Y por último, la tercera, poliuria. Orinamos, 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 orinamos. Entonces, el exceso de sed, el exceso de orina y mucha hambre forman la triada que nos pueden hacer pensar en que algo está pasando con el azúcar de nuestro cuerpo. Esa es la causa para ir de primero a visitar al médico. No hay forma de minimizar los síntomas. Miren, esto es importante. No hay forma de que minimicen los síntomas. Si yo me siento cansado, si yo me siento enfermo, si yo me siento mal, que todo lo que como me da mareo, me produce muchos síntomas. Oblíguense a ir al médico. Muy atentos con la diabetes no es un juego, es una enfermedad que puede avanzar y resentir nuestro organismo de una manera drástica. Por eso es muy importante prevenirla, sobre todo cambiar nuestros hábitos y eso puede llegar a ser incluso la diferencia. Por eso estamos en este bloque de participación en nuestro Viernes de Salud. Queremos conversar con nuestra teleudiencia, escucharlos y es por eso que inmediatamente nos vamos para nuestra sala de Bien Dateado para comenzar a resolver algunas dudas, algunos interrogantes, incluso casos puntuales que tengamos frente a la patología, a la diabetes. Es nuestro tema del día en este espacio. Y para ello quiero saludar al doctor Otmaro Belalcázar. Él es médico internista, endocrinólogo y nos ayudará a orientar la participación de ustedes. Pues doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo en este espacio. Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo y un abrazo especial a todos los televidentes. Bueno, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Ahí tenemos participación activada de nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erasmus Suárez y me gustaría saber si la diabetes tiene cura. Gracias. Bueno, doctor, esa pregunta es clave finalmente y nos ayudará a develar parte de lo que hemos empezado a hablar hoy en nuestro espacio. Finalmente, ¿esta patología tiene cura? Respuesta clara y específica. Es una enfermedad incurable, controlable, que tiene altas y que tiene bajas y cuya base fundamental del tratamiento es el cambio en hábitos de vida. No se cura, pero se controla muy bien. Y un dático anexo, el paciente diabético no muere por el azúcar tan elevado. Ojo con eso. Sí. El paciente diabético fallece por las complicaciones que desencadena la diabetes. Es decir, falla cardíaca, falla renal que termina con desenlaces cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio. A lo largo del día hemos también recopilado participación de los ciudadanos digitales que se conectan a través de nuestras plataformas en arroba institucional tv y nos preguntan precisamente qué órganos afecta la diabetes, doctor. Hay compromisos microvasculares, es decir, de bases pequeñitos para que nos entiendan las personas, pero también macrovasculares, de bases grandes, lo cual genera retinopatía, es decir, afección en los ojitos, genera neuropatía, afección en los nervios periféricos, por lo cual los pacientes dicen venga, se me están adormeciendo las piernas, venga, tenga disfunción eréctil, venga, el estómago no se mueve como debería moverse, pero también complicaciones como ya las mencioné, macrovasculares, infarto, eventos cerebrovascular, lo que comúnmente la gente conoce como derrame y también claramente el compromiso renal, terminando en enfermedad renal clónica. Doctor, vamos para nuestra línea de WhatsApp y tenemos preguntas a esta hora. Buenas tardes, mi nombre es Angie Mendieta y me gustaría saber cuál es la forma más adecuada para controlar la diabetes. Perfecto, Angie, pues fundamental precisamente porque hay muchos pacientes que hoy por hoy padecen este mal, incluso lo hablábamos hace unos instantes, no lo saben porque esta patología no manda alertas en algunas ocasiones. Carlos, una persona fallece cada cinco segundos. Imagínese usted. Vamos hablando 10, 15 segundos, 20. Más de cuatro pacientes por diabetes han fallecido en este tiempo. En ese tiempo, en ese lado. Es gravísimo. Muy grave. Y cuando uno se basa, no en la experiencia, yo creo que, yo supongo que estamos cometiendo un error. La evidencia es clara y específica y dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Primero, cambio en hábitos de vida. No es el hecho de decir coma bien y haga ejercicio. No, prescribe ejercicio. El ejercicio no se aconseja, se prescribe según fuerza, intensidad, resistencia. Actividad física. ¿Qué es eso, Osmar? Explícame. Con mucho gusto. Camine, trote, corre. Sí, 30 minuticos de lunes a viernes, es decir, 150 minutos a la semana. Si usted trabaja sentado, por favor, cada 30 minutos, póngase de pie, camine 5 minutos. Esas famosas pausas activas. Pausas activas, perfecto. Y algo muy importante que en la actualización de las guías de este año, de la Asociación Americana de Diabetes, dice, venga, ojo que el ejercicio de fuerza es importante porque hay que estimular el músculo porque cuando usted rompe la fibra muscular hay mayor consumo de glucógeno, glucosa y los niveles en sangre disminuyen. Pero también algo muy importante, el dormir. Cuando tú duermes y no solo duermes, sino descansas, ayuda en equilibrio glicémico. Eso es actividad física. Nutrición. Hoy, un día especial, es el día latinoamericano de los nutricionistas, les mando un abrazo y un saludo especial porque son un gran apoyo para nosotros. Aprender a comer y no solo es comer, sino quemar. Dieta no es comida, es qué tanto tú comes sobre lo que quemas. Ojo con eso. Y adicional, pues claramente medicamentos y medicamentos para cada tipo de pacientes. La diabetes es un mundo diferente dependiendo del tipo de pacientes. Y hoy tenemos no solo medicamentos que me permiten controlar el azúcar, no, tenemos medicamentos que disminuyen el azúcar, protegen el corazón, disminuyen el azúcar, protegen el riñón y en el paciente con obesidad porque hoy también tenemos una enfermedad que se llama diabesidad, obesidad con diabetes. Ojo, que si tú le ayudas al paciente a bajar de peso, claramente va a tener un control metabólico hermoso y estricto. Diabetes, una amarga condición. Nos acompaña Otmaro Belalcázar, él es médico internista, además endroquinólogo y nos está ayudando a resolver los interrogantes que usted tenga frente a esta patología. Por eso, doctor, lo invito a que sigamos leyendo a los ciudadanos digitales que se están conectando a través de arroba institucional TV y nos dicen diabetes y azúcar en la sangre ¿es lo mismo? Similar no es sinónimo de igual. Sí. Otmaro, si yo tengo rangos de glucosa alta en la sangre, azúcar, glucosa alta en la sangre, ¿es diabetes? Uno dice, venga, corroboremos. ¿Cómo? Tómese un valor de hemoglobina glicosilada que define el comportamiento del azúcar en los últimos tres meses. ¿Y ese examen es el que a uno lo punzan en el dedo? No, ese es glucometría. Ese es glucometría. La glucometría determina en tiempo real el valor de glucosa que mantienes en el día. No tan preciso como tomar un rango en sangre. Entiendo. Entonces, la hemoglobina glicosilada, si el valor es mayor a 6.5%, hombre, eres diabético. Si la glicemia en ayunas es mayor a 126 en sangre, hombre, eres diabético. Si la glicemia dos horas después de un examen que hacen en el laboratorio que se llama carga de 75 gramos de glucosa, es mayor a 200, eres diabético. Entonces, Osmar, tuve un ascenso de glicemia en ayunas de 180, soy diabético. Yo te digo, uy, tienes una alta sospecha, pero confírmelo, porque hay condiciones u otras enfermedades que pueden generar cuadros de hiperglicemia sin ser diabetes. He escuchado a muchas personas que dicen estar en un cuadro prediabético. ¿Podemos decir que la prediabetes existe, doctor Osmaro? Claro que existe. ¿Es una enfermedad? No, es una condición. La prediabetes, dicho en otras palabras, es, ojo, cuídate que si no te cuidas te volvés diabético. Y yo le digo a mis pacientes de una manera sencilla, tú eres como una moneda al aire. Cara, diabetes. Sello, normal. Depende de ti si quieres evitar que esto pase a ser diabetes. La prediabetes se puede controlar, se puede revertir, se puede curar. La diabetes no. Justamente, la diabetes puede tener un factor hereditario, digamos que la madre que concebió a su hijo en su momento tenía un caso de ser prediabética, en ese momento incluso diabética, ese hijo debe estar en controles permanentes precisamente para evitar pues tener esta patología. Qué gran pregunta. Mira que existen factores ambientales y factores genéticos. Entonces, ojo, que si tu madre, tu padre, tus hermanos, familias en primer grado son diabéticos, tú tienes un riesgo mayor que la población del general o del común en ser diabético. Ojo, que si adicionalmente estás con sobrepeso, ¿qué es el sobrepeso? La relación de peso con la estatura índice de masa corporal mayor a 25, tener riesgo. Ojo, que si provienes de una madre con diabetes estacional o tú, mamita, tuviste diabetes estacional o tu hijito nació con más de 4 kilogramos de peso, son los fetos macrosómicos, tener riesgo de padecer diabetes, factor de riesgo. Y también la enfermedad de moda de muchas personas. Es que yo tengo síndrome de ovario poliquístico. Claro, resistencia insulínica, factor de riesgo para prediabetes. Avanzamos en este bien endatiado escuchando su participación a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lina Sierra y quisiera saber qué tan cierto es que debemos consumir las frutas sin licuarlas. Bueno, Lina, también clave esta pregunta, ¿cómo puede influir justamente en algún escenario de predisposición para adquirir diabetes o incluso para quienes hoy la padecen, doctor, desde su campo? Claro que sí. Mira que la fruta se come, se mastica, no se toma. Osmaru, vengo a una anécdota familiar de las épocas de mi abuela, o sea, yo soy una persona cuarentona y 30 años atrás mi abuela tenía la licuadora y la vestía la licuadora porque era como tener guau, la panacea. Claro que sí. Claro, anteriormente eso no existía, razón por la cual uno masticaba la fruta, pero cuando aparece la licuadora empezamos a licuar. ¿Qué pasa cuando tú licuas la fruta? Le estás quitando la fibra y le estás perdiendo la capacidad que tiene esa fruta y esa fibra de limitar la absorción de glucosa, razón por la cual cuando tú tomas el famoso juguito de naranja, hombre, ese jugo al licuarlo o al exprimirlo ya perdiste la fibra, perdiste los minerales, los antioxidantes, algunas vitaminas y lo único que estás tomando es fructosa que cuando pasa el intestino, hombre, perdiste glucosa, glucosa alta, insulina, prediabetes o diabetes. Muchas personas incluso toman esta fruta o estos jugos antes del desayuno como se conoce. ¿Es recomendable o es mejor tomarse esa fruta o comérsela después de ese desayuno con su proteína y todo lo que él incluye? Pregunta interesante. Yo les digo a mis pacientes, venga, usted primero desayuna y culmina con la fruta. O sea, doctor, pero yo como fruta en el desayuno. No, usted después de que desayuna come la fruta. ¿Por qué? Porque cuando tú en el desayuno consumes primero la proteína, la grasita que tiene el huevito, esto me permite generar una capa de mucosidad, de grasa a nivel de estómago e intestino que cuando tú consumes al final la fruta no se absorbe ese pico de glucosa en su totalidad. Avanzamos en este bien nativo de nuestro bloque de preguntas y respuestas. Usted interactúa con nosotros en tiempo real. Continuamos oyendo su participación. Hola, mi nombre es Angie Gómez y me gustaría saber si una persona que tiene diabetes no puede consumir nunca dulce. Angie, muchas gracias por esa pregunta y dejemos claro de una vez ese mito. ¿Es verdad? ¿Es falso, doctor? una persona con diabetes no se puede tomar ni un chocolate dulce ni una chocolatina comer estos confetis que en algunas ocasiones reparten en algunos eventos sociales. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Angie, un saludo especial para ti. Pregunta que se responde de una manera sencilla. Ni la persona diabética ni la que no es diabética debería consumir azúcar. El azúcar no es un alimento. El azúcar es una sustancia altamente adictiva que nos da ese gusto, que nos da ese placer así como el sexo igualito. el azúcar te brinda placer luego no te brinda ningún aporte nutricional para tu salud. Se podría el paciente diabético preferiblemente endulzantes que no me generen rango de glucosa pero los endulzantes espléndide, stevia, azúcar, azúcar, insabro, bueno, muchos, lo que generan es una falsa percepción de seguridad. Si yo consumo endulzantes estoy previniendo diabetes. No, estás engañando tu cuerpo sobre esa sensación de dulce, pero igual cuando no lo tengas a la mano vas a echar mano del azúcar. Pues doctor Onmaro vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas pero fíjese esta pregunta que nos hacen a través de arroba institucional tv ¿la diabetes es mortal? Respuesta basada en evidencia, cuando el paciente es diabético disminuye su expectativa de vida 6 años. Onmaro la expectativa de vida en Colombia es de 75 años. Ok, si sos diabético 69, pero si el diabético tiene riesgo o enfermedad cardiovascular anexa bajale 12 años. Entonces la expectativa de vida disminuye. La diabetes genera mortalidad como todas pero si tú tienes un buen control vas a ver que la mortalidad es similar a cualquier persona del común. avanzamos en este bien dateado en vivo a través de la pantalla de canal institucional. Finalmente doctor Onmaro usted que le dice a esos jóvenes que lo están viendo precisamente para que en un futuro pues su salud no se vea afectada. Estamos hoy por hoy en un ambiente donde los malos hábitos de vida están generando que nuestros hijos fallezcan antes que sus padres. Por favor el uso de pantallas limitarlos. Actividad física colegio americano de medicina y deporte por favor muévense caminen porque si usted genera un consumo calórico lo que coma lo está quemando y lógicamente ultraprocesados grasas trans transformadas entre menos mejor. Es el doctor Onmaro Belalcázar acompañándonos precisamente en este bien dateado médico internista además endocrinólogo y estuvo orientando a todos los ciudadanos con este tema tan fundamental que estamos tratando hoy en este bien dateado muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más de qué trata esta enfermedad doctor. Con todo gusto Carlos y un abrazo especial a todos los televidentes y siempre siempre estaremos para servirles. Avanzamos en este bien dateado con mucha más información de servicio. En bien dateado te orientamos y los ingredientes que consumimos juegan un papel fundamental a la hora de afrontar enfermedades como la diabetes o incluso padecerla. Es momento de descubrir a fondo lo que nos hace daño lo que podemos comer en caso de diabetes y los alimentos que definitivamente mejoran nuestro prospecto de la enfermedad o la mantienen estable. Nos acompaña aquí en bien dateado Luz Angélica Jurado ella es nutricionista dietista y nos ayudará a comprender esto de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros doctora. Muy buenas tardes Camila gracias por la invitación y pues por este tema tan interesante y tan apasionante porque realmente hoy en día el aumento en las cifras de diabetes como lo hemos visto a lo largo del programa es casi cuatro veces lo que hace algún año estábamos y adicionalmente no solo el paciente diabético sino el paciente que como lo dijo nuestro médico en la prediabetes la prediabetes es una condición que más o menos ha aumentado hasta llegar a ser el 50% entre los pacientes de 20 a 70 años y que consultan y a veces se encuentran con la sorpresa de tenerla y pues son factores de riesgo los que tenemos no solo el que consultó sino el que no consultó y pues vamos a ahondar un poco en este tema entonces pues no sé con qué quieres que empecemos para hablar. Doctora realmente este tema está muy interesante porque incluso lo que yo le comentaba yo creo que soy adicta al azúcar entonces comencemos con el principio literal y es el tema de la alimentación ¿cómo podemos prevenir la diabetes una persona pues que no tiene esta condición en mi caso y qué alimentos nos pueda ayudar para prevenirla justamente? De acuerdo pues fíjate como si a mí me preguntan la condición de diabetes es una condición que me dice que tengo que comer por ser diabético o todos deberíamos comer como un diabético pues yo digo pues deberíamos comer bien y tener hábitos de vida saludable todos no solo el paciente por tener una diabetes en realidad claramente el paciente con esta enfermedad va a tener que ser un poco más juicioso con cada tarea porque se va a salir más fácilmente del rango mientras que una persona que no tiene la enfermedad tiene la capacidad de su función en la insulina para poder controlar el nivel de azúcar mientras que el paciente diabético ya no tiene esa capacidad pero yo diría que todos deberíamos mantener ese hábito de vida saludable normalmente yo lo resumo como en tres estrategias básicamente para que sea mucho más fácil para los que nos acompañan hoy saberlo poderlo ahondar y resumir un poco de todo lo que nuestros compañeros nos han dicho yo empezaría por el uso de esas bebidas azucaradas o sea identificar cuál es el alimento simple o azucarado que va a pasar rápidamente a la sangre y es eso el alimento simple es el que pasa rápidamente a la sangre y está allí esperando que la insulina trabaje pero que ya no funciona cuáles son las bebidas azúcar que tengan azúcar miel panela el jugo como lo explicó el doctor es una bebida que ha tenido un proceso una hidrolisis mecánica que llamamos rompe unos enlaces que debería ser la digestión y que ya no la tiene que hacer entonces va a entrar rápidamente al torrente sanguíneo elevando las cifras estas bebidas que llamamos jugos pero que son refrescos ¿vale? y cereales de caja por ejemplo o productos refinados como muchos panes perdón que son alimentos simples esta es la primera característica identificarlos y evitarlos para no llegar a desarrollarlo ya el paciente diabético pues vamos a decir quitarlos pero en nutrición hablamos de un tema y es también poder dar versatilidad al paciente cuando hacemos una dieta muy restrictiva cuando le decimos al paciente no es un poco frustrante para él ir a una reunión ¿cierto? y decir ay el pon que no entonces dentro de la guía que damos nutricionalmente lo que hacemos nosotras es explicarle o enseñarle como en ciertas combinaciones lo dijo el mismo doctor podríamos ceder pero esta es una educación que se va dando frente a también mi control glucémico y como se comporta él al consumo del mismo así que podríamos tener un consumo limitado sin llegar a una restricción absoluta que me permita tener una buena versatilidad definitivamente todo es una disciplina y doctora ¿cuáles son esos mitos creencias que hay alrededor de la diabetes? nosotros también estábamos hablando un poco de la canela de la moringa yo creo que muchos se van a identificar conmigo y es el agua con limón para cortar la grasa para cortar la azúcar ¿qué otros mitos podemos encontrar? ok con respecto a los que dices realmente hay cosas de esos muy funcionales ¿sabes? la canela por ejemplo mejora la captación de los tejidos al azúcar a recepcionar la glucosa lo cual podría tener un efecto benéfico más no mejora el resultado de glucosa en sangre en realidad pero ayuda tener como consecuencia que pueda generar estreñimiento es algo válido entonces con mucho cuidado la moringa es algo que sabemos que no nos hace daño en realidad pero tampoco tiene una evidencia grande de que tenga un beneficio entonces siempre ser muy conservadores en el uso y abuso de estas nuevas medidas porque no sabemos de los efectos colaterales también está el yacón no sé si lo han escuchado el yacón que es por su fructo oligosacario y sus fuentes de fibra y la fibra es un elemento fundamental en el manejo de la diabetes porque la fibra hoy que está tan de boga la microbiota intestinal y la captación de crecimiento de esa microbiota pues es fundamental para el tiempo en que se absorbe ese azúcar ¿sí? ella acompaña de forma lenta ese carbohidrato y hace que entre la sangre mucho más lento haciendo que haya un mejor control glucémico un mito también muy importante en manejo de la diabetes es que no deben consumir ningún tipo de carbohidratos y en realidad lo que hay que generar es un equilibrio proteico energético siento que no hemos hecho más énfasis en la importancia del músculo en el control de la glicemia el músculo es el tejido metabólicamente más activo y el que hace que haya mayor captación de glucosa porque reserva glucógeno para tú poder accionarte y tener energía entonces debemos promover el desarrollo muscular también a partir de un buen consumo de proteína y entonces que nuestra alimentación al evaluar nuestro plato la relación sea que mi porción de almidón energético o harina como llamamos al arroz la papa la yuca entre todos estos que les ponemos diferentes nombres sea menor que lo que ve servido de proteína en el mismo plato por ejemplo eso es una forma práctica de poderlo visualizar dependerá también de la edad de la intensidad de la actividad física si la porción que le vaya a sugerir pero la herramienta de la relación es muy fácil como para poder darlo al paciente doctora muchísimas gracias por su valiosa información y bienvenida siempre aquí en nuestro espacio de bien dateado gracias a ustedes y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo bien dateado tv arroba gmail punto com aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés y llegaron nuestros clasificados ofertas de estudio y trabajo de su interés para todos los colombianos aquí en bien dateado estamos a su servicio en bien dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés esta oferta laboral solicitada en funsa cundinamarca te puede interesar está dirigida a un contador público el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un contador público con 24 meses de experiencia quien esté interesado en el cargo deberá tener conocimientos en elaborar y estructurar información financiera según las normativas vigentes y políticas institucionales aplique en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co con el número de solicitud 35 38 656 El Mintic presenta Social Digital una estrategia que introduce una amplia gama de oportunidades de formación en competencias intermedias y avanzadas los interesados mayores de 18 años y con acceso a un dispositivo e internet pueden inscribirse en el programa a través del portal antes mencionado es vital cumplir con los requisitos establecidos así como participar activamente en las actividades y plazos del programa La duración de este curso es de 1 a 2 años al finalizar el curso podrá obtener un título en maestría El Mintic invita a los colombianos a aprovechar esta oferta transformadora e inscribirse hasta el 29 de septiembre en www.socialdigital.gov.co En Neiva Huila se busca un director comercial en ventas con 12 meses de experiencia quien esté interesado en el cargo deberá realizar actividades relacionadas con manejar la imagen y comunicación corporativa dirigir empresas y departamentos que desarrollen e implementen las estrategias de comunicación y programas de información La persona seleccionada tendrá un contrato por obra o labor y un salario entre 1.500.000 a 2.000.000 de pesos Postúle a esta oferta en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.com www.senna.edu.co con el código 3548329 En Bien Dateado estamos a tu servicio Revisemos periódicamente nuestra salud y sobre todo atendamos esos síntomas que nos pueden decir que quizás podemos ser propensos o incluso tener diabetes Camila Carlos y cambiamos nuestros hábitos de vida para una mucho más saludable Sin duda alguna nosotros llegamos al final por hoy de este Bien Dateado pero los esperamos en una próxima edición con mucha más información de servicio Hasta pronto Chao Feliz día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!